un cordial saludo para todos y todas estamos en la segunda entrega de la serie formulario de la a la z en este vídeo veremos la validación de las respuestas y la paginación del formulario entonces empecemos si es tu primer vídeo de la serie te invito a ver la entrega número 1 en primer lugar vamos a agregar una descripción apropiada recuerda solo puedes colocar texto plano no dispone de opciones de formato y puedes incluir vínculos en este ejemplo usaremos el vínculo a un vídeo la descripción se ubica en la parte superior del formulario con fuente de menor tamaño puedes utilizar el botón título y resaltar los aspectos que consideres pertinentes el título también permite que agregues una descripción en la vista previa puedes observar la mejora realizada también puedes insertar un vídeo de youtube y configurar el título el subtítulo la alineación en el vídeo anterior mencionamos que algunos tipos de preguntas permiten la validación de la respuesta del usuario la validación de entradas es uno de los varios aspectos a tener en cuenta en la creación de formularios sólo tres tipos de preguntas admiten validación de entradas respuesta corta respuesta párrafo y respuesta casilla de verificación los tipos de validación disponibles son número texto longitud selección y expresión regular la respuesta corta es la que más posibilidades de validación presenta recuerda que debes activar la validación de respuesta para cada uno de estos tres tipos de pregunta y por cada vez que las uses en el formulario en general para validar entradas se crean reglas con expresiones sencillas como estas o con expresiones más elaboradas utilizando la opción expresión regular que permite crear un patrón de caracteres especiales para la validación correcta de la respuesta del usuario como puedes ver en estos ejemplos un ejemplo de expresión regular más elaborada es este validación por número si utilizas número entonces el usuario sólo podrá escribir valores numéricos que puedes restringir con las condiciones lógicas disponibles validación por texto si utilizas texto puedes restringir la respuesta con base en un texto que debe o no estar presente también puedes validar la entrada de una dirección de correo e incluso la url de un recurso en la web validación por longitud si usas la opción longitud puedes validar la entrada de acuerdo al número de caracteres que debe tener la respuesta validación por selección una casilla de verificación se puede validar por el número de casillas que el usuario selecciona defines el número mínimo de casillas que el usuario puede marcar defines el número máximo de casillas que el usuario puede marcar defines el número exacto de casillas que se deben marcar validación por expresión regular ahora bien en las respuestas párrafo y respuesta corta tienes disponible el uso de una expresión regular que amplía dramáticamente las posibilidades de validación en una expresión regular se verificará la respuesta del usuario contra una secuencia simple de caracteres o una elaborada cadena de caracteres de validación al final del vídeo te doy más información de estos caracteres de validación también puedes personalizar el mensaje de error que se muestra al usuario en una respuesta no válida para finalizar puedes separar en páginas las preguntas del formulario lo puedes hacer usando el botón añadir sección una sección es una parte del contenido de tu formulario que se visualizará en una página con los botones de navegación atrás y siguiente para crear una sección selecciona una pregunta o título en el formulario todo el contenido colocado por debajo del punto seleccionado quedará incluido en la nueva sección que se visualizará en una sola página opcionalmente puedes colocar un título en la sección y también una descripción para cada sección para cada sección tienes a disposición un menú que te permite realizar acciones como duplicar sección duplica todo el contenido de la sección mover la sección en la ventana emergente puedes arrastrar o utilizar las flechas para reordenar las secciones finaliza guardando los cambios eliminar sección eliminar sección borra todo el contenido de la sección puedes usar el vínculo deshacer en los siguientes 10 segundos luego podrás usar el atajo control más Z combinar con anterior une la sección activa con la sección anterior se unen los contenidos de las dos secciones es decir, se elimina la división sin afectar el contenido las secciones proporcionan organización y claridad al contenido de un formulario y son muy importantes para crear preguntas condicionadas como veremos en el siguiente video para finalizar si estás interesado en la regla de validación puedes profundizar en su manejo ingresando en los vínculos que te dejo en la descripción de este video en las siguientes entregas seguiremos avanzando en el conocimiento de la herramienta formulario de Google no te las pierdas nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias!